En ese tema, aproximadamente tres horas duró la sesión extraordinaria del Consejo llevada a cabo este jueves en el municipio capitalino. La alcalde Mauricio Rodas presentó un informe sobre su viaje a Washington, el mismo que fue criticado por varios concejales de la oposición. Como un punto adicional en el orden del día, así fue como el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, propuso presentar el informe de su viaje a Estados Unidos el pasado 11 y 13 de enero. Entre sus objetivos, dijo, estaban precautelar la imagen de la ciudad y de un proyecto icónico como el metro de Quito. Esto respecto al informe emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre supuestos casos de corrupción en el Ecuador. Se buscó desvirtuar, y así se lo hizo, desvirtuar las acusaciones sin sustento respecto a la actuación del municipio de Quito en el contrato del metro de nuestra ciudad. Para Luisa Maldonado, concejal por Alianza País, esta información no fue suficiente. Por un lado, dice que ha ido a nombre de la ciudad como alcalde, por otro lado, dice que él mismo se pagó el viaje. No se habla de ningún resultado positivo para la ciudad. Esto se podía haber hecho directamente desde aquí. Criterio con el que no concuerda Marco Ponzi, de la bancada suma. El alcalde de Quito es alcalde de Quito en todo momento. Si él se siente un perseguido político, tiene el derecho hasta constitucional de ir a presentar esa queja en los organismos de derechos humanos. Solo este punto en el orden del día tomó alrededor de tres horas. El día de hoy nos presenta un informe donde no nos dice absolutamente nada. Solo nos dijo a dónde fue, quién le recibió y qué dijo usted. Conforme es donó, el burgo maestro ratificó el objetivo que lo motivó a viajar. Respeto su opinión, si ustedes discrepan de aquello, pero para mí era importante ir a la fuente, a la fuente de ese documento que es al momento lo único concreto que existe y dejar sentada nuestra posición de total tranquilidad, de saber que hemos actuado siempre de manera absolutamente limpia. En Quito informó Andrea Orbe.